bien pues el llamado lo hicieron los habitantes del asentamiento andesitos a esta hora hacemos la transmisión en vivo desde este sector continuamos dando a conocer qué pasa en neiva en medio de la cuarentena por el tema del coronavirus claudia buenas tardes le pido que se acerque aquí por este lado con la situación de este asentamiento buenas tardes mi nombre es claudia patricia muñoz santa maría vivo en el asentamiento los andesitos comunados la problemática que se está presentando en el asentamiento es que somos aproximadamente más de 260 personas adultas 189 niños sin contar recién nacidos que estamos padeciendo la crisis del coronavirus el gobierno dice en cierres en cuarentena si listo estamos acá encerrados pero la alimentación de nosotros la alimentación de los niños que sucede aquí en el asentamiento la mayoría de personas son trabajadores informales a más de empleadas de casas de familia yo por lo menos trabajar en un restaurante haciendo turnos y desafortunadamente estoy en mi casa haciendo nada estamos haciendo un llamado a las entidades de la alcaldía y gobernación para que nos miren el asentamiento los andesitos que ha ubicado cerca del barrio gualanday villa milena y los andes somos un asentamiento que desafortunadamente estamos sobre la ribera río ceibas y casi nadie lo conoce e inclusive unos días anteriores nombraron los asentamientos de neiva pero el de andesitos no fue nombrado por ningún lado necesitamos que por medio de este medio y las redes sociales nos hagan visibles ante la ciudad de neiva que tenemos una necesidad alimentaria urgente grave los niños se nos están acostando sin comida aquí hay abuelos hay personas discapacitadas hay niños autistas hay niños con necesidades especiales que estamos pasando muchísima necesidad dígame señor alcalde no entiendo por qué no llegan ayudas acá a los asentamientos yo creo que una de las medidas que hubieron debe haber tomado era venir casa por casa y entregarle una ayuda a un que alimentario a cada familia aquí hasta el momento de mis vecinos que están por acá a ninguno los han llamado para recibir un que alimentario entonces no entendemos para dónde están llegando las ayudas para donde se están desplazando las ayudas aquí hay personas que somos honradas trabajadoras y necesitamos que la alcaldía venga y sea persona n de la situación tan crítica que estamos viviendo ustedes en este asentamiento en este sector en sí cuántas familias son en este asentamiento somos 2 somos en este momento hay como le dije anteriormente más de 200 y 60 adultos más la población infantil hay 130 viviendas construidas en este momento del coronavirus muchas familias se vinieron de otros lados a estar con sus familias porque saben que en un momento dado de pronto no los pueden volver a ver y se reunieron todos en un solo lugar para tratar de ayudarse y así sea una libra de arroz repartirla para 8 o 10 personas incluidos niños y adultos como en este caso aquí hay hartos niños y una sola muchacha que sale a trabajar a vender aguacate para alimentar a sus niños y ayudarle a sus hermanitos que son menores de edad como estado en cual de las casas que hay aquí usted hay donde está esta muchacha presente donde está con el trapo rojo hay dos niños pues yo también trabaja ambulante yo tengo venta en la calle pero pues por estos problemas de coronavirus pues no hemos podido nada que vendió usted en la calle guarapo empanadas cosas de estas cuarapos empanadas pasteles pues pues nos dieron a guardar todo eso y nos pusieron en cuarentena y fuimos dicho a de todo un poquito hasta aguantar todo que puede ver ya que esto lo tiene muy obligado acá cuántos viven aquí con usted en su casa cuatro dos niños y nosotras dos cuéntenos detalles como la paz pues mantenemos aquí y aquí no nos movemos para nada los niños mantienen a usted allá adentro y nosotras pues allá adentro con ellos encerrados para abrir una ya porque pero el resto manteremos ahí como siempre el alimento para la comida pues lo que se ha alcanzado así uno a comprar y todo pero de resto si no yo pues sale ya que le toca a ella salir en el día de su pico y cédula sale ya salgo yo y rapidito compramos cualquier cosita haciendo lo que podamos ya nuevamente retornamos a nuestra casa y vale gracias claudia voy aquí un momento si ya avanzó ingresemos acá buenas cómo están como le ha ido la mamá el papá no está bueno ya viene un adulto de este hogar asentamiento hondecitos en el norte de la ciudad de neivaca es mayor de edad como le ha ido usted normalmente que hacen que trabajo no yo vendedor ambulante pero como no se puede salir delante esto que estar acá en cerrado con todos los niños con la familia que vende usted en la calle bueno tendemos a nada no mandaría vendedor ambulante lo que salga así para vender y pues como no se puede hacer nada pues toca estar acá en cerrado y no tenemos tampoco una que nada para hacer ni nada no hay con esta cuarentena no se puede hacer nada cuantos niños hay aquí cuantos adolescentes pues ahí hay cuatro niños menores de edad y mayores hay tres de acuerdo como están haciendo para el tema de la comida no pues no ha tocado hay veces salir a pedirle a la gente por allá a la calle no ha tocado hay veces fiar en la tienda como es lo de salir a pedir cuénteme detalle no pues nos ha tocado salir por allá a pedir ayuda a que nos ayuden con mercados al cajuelista los gualandán y gracias a dios pues nos han ayudado así con papas como aquí cosas colaboran muchas gracias muy amable asentamiento hondecitos piden ayuda el propósito es si la mascota la mascota de una de las viviendas en este lugar como le ha ido me alegra saludarla donde viviste en cual de todas las casas en la casa de allá pues la verdad mi situación es que de verdad necesitamos la ayuda del gobierno porque la verdad en este momento tan crítico que estamos nos ha dejado solo de verdad porque pues uno depende de pronto del día y no tienen así encerrados que no podemos salir este tenemos niños la verdad tenemos niños y el tema de la comida como están haciendo no pues entre vecinos nos colaboramos ahí la verdad pues entre vecinos nos ayudamos unos al otro el detalle la comida porque la verdad uno no tiene ni plata para comprar tampoco se tiene hijos dos hijos dos hijos que hace normalmente cuando no estaba en este tema la cuarentena no pues pues trabajando yendo empanadas donde cuénteme en timanco en la guarapería en la guarapería en todo guarapo y empanadas pero la verdad pues no tienen 40 no le van a salir prácticamente hacer nada ha llegado al límite de no tener que comer o les toca les ha tocado salir algún punto cercano al asentamiento andecitos a buscar quien le regale pues gracias a dios pues no nos falta tampoco pues que digamos que no acostamos sin comer no pero si los vecinos han sido muy colaborador de por sí pero nos reunimos todos y todos nos colaboramos o sea no se han acostado sin comer porque sus vecinos han sido solidarios y señor pues como la vecina que enseguida pues que ella si no nos colaboramos mutuamente prácticamente si usted tiene papas le regala papas y si ella tiene sal le regala sal o azúcar algo así sí señor así sí señor así así pero repartimos lo que no tenga ella pues tengo yo y así nos colaboramos mutuamente el trapito rojo es símbolo este símbolo que empezó en muchos lugares bueno aquí utilizaron un escobero al escobero le pusieron una blusa roja de algunas de las mujeres que viven en esta casa y otras viviendas pues han hecho o han seguido el mismo ejemplo el tema del trapo rojo para simbolizar que existe necesidad de alimento aquí algunos vecinos no usan tapabocas ellos no guardan la distancia ellos por este aislamiento en el que están tal vez consideran que no es tan necesario digamos guardar estas proporciones teniendo en cuenta que el coronavirus pues es es un hecho este es el límite prácticamente del asentamiento andesitos cómo le va bien sí señor bien acá esto pues tengo cinco niños y la verdad la situación es dura porque ahora no podemos salir a trabajar yo trabaja en un restaurante lo sellaron y ahora pues estamos regando para alimentación de todos estos niños cuénteme su trabajo yo trabajaba en un restaurante y así ha ayudado en la cocina si un auxiliar de cocina y ahora no he podido trabajar y pues como lo ve tengo hartos menores de edad tengo varios niños y entonces pues nos ha tocado colaborarnos y entre vecinos porque hasta ahora no nos han dado a mí no me han dado la primera ayuda de recibido la primera ayuda del gobierno y la verdad pues tampoco hemos salido en listón y nada hemos bregado mucho para alimentación de los niños pues entre vecinos yo con la otra vecina no lo que no tiene la una lo tiene la otra y nos colaboramos pero la verdad ya se nos está escaseando todo y estamos pasando necesidades muchísimas gracias vamos a buscar a doña claudia guzmán a doña claudia perdón a doña claudia patricia que líder de este barrio reportamos a esta hora desde el asentamiento andecitos piden ayuda a las organizaciones que recogen ayudas humanitarias a los grupos que ayudan a las diferentes dependencias tanto del gobierno como privadas que ayudan a hablar que lo vimos haciendo bulla y todo el escándalo pero hacen bulla pero cuando llegue el momento el micrófono como ese caballero pues se evaden como le ha ido acá por favor que me va a decir no yo le tengo el micrófono buenas tardes mi nombre es lady joana murcia estamos acá en el asentamiento los andecitos por el momento necesitamos una ayuda una colaboración de la alcaldía pues por el momento no ha llegado tenemos niños en dietada recién nacidos necesitamos pues para que nos colabore con cualquier ayudita pañales leche hay niños que mejor dicho hay un día que comen a un día que no entonces necesitamos una ayudita allí en el asentamiento esto el chunches ella le colaboraron acá nosotros pues hasta el momento ninguna ayuda después por favor esto a padecen de este asentamiento que necesitamos mucho tenemos muchos niños recién nacidos pequeñitos que pues no tienen la culpa a que vino a sufrir a este mundo claudia cerremos cerremos con dos datos para que nos escriben y nos pregunten si alguien necesita con ya si alguien necesita contactarse a qué número se le puede hacer un contacto para traer ayudas hasta este asentamiento bueno pues yo he venido realizando una pequeña labor no pertenezco a la juntación comunal pero soy una persona que me gusta colaborar mucho a mi comunidad a veces paso por conchuda y llamo amigos que me regalen un mercadito y yo le digo oiga será que no le alcanza para otro mercadito mire que esto y esto y comienzo a contar la problemática pero entonces ha sido unas ayuditas muy mínimas y no he podido digamos poder colaborar a todos los vecinos si alguien me quiere ayudar y me quiere colaborar y se quiere unir y que vengan esas personas que desean dar alguna donación ellas mismas las entrego me pueden contactar al 3 10 6 81 44 92 a 3 pero este despacio el número como es 3 10 6 81 44 92 3 10 6 81 44 92 las personas que quieran hacer su labor social unirse en familia o los conjuntos condominios que quieran hacer una labor social se ponen en contacto conmigo y ustedes mismos los que vienen a venir a dar la donación la se le entregan a las familias para que verifiquen que queden en las manos de las familias que están necesitando que se necesita alimentación se necesita o sea primordialmente alimentación útiles de aseo pañales para los bebés leche los niños no están teniendo digamos una buena alimentación verduras papita plátano yuca algún frúber que nos quiera colaborar mire aquí cualquier ayuda es bien recibida se recibe con mucho amor y mucho agradecimiento aquí nos estamos acostando con dos comidas al día muchas casas incluyendo la mía hacemos el desayuno tipo 10 y media 11 de la mañana el almuerzo para tipo 4 de la tarde cuatro y media y si queda un poquitico por a las 8 de la noche un repelito porque es que la economía no está dando para hacer los tres golpes al día como veníamos acostumbrados a comer bien para quienes no se sintonizan a esta hora el asentamiento andecitos está ubicado pasando el puente sobre el río las ceibas es decir quien viene del sur y va hacia el norte una vez pasa el puente sobre el río las ceibas por donde está el batallón tenerife a mano derecha ahí gira ahí da la curvita y al fondo que el asentamiento andecitos está cerca también al barrio que antes gualanday villamilena puedo agregar algo claro esto estamos también solicitando la ayuda de los animalistas al concejal juana maya para que por favor nos colabore con alimento para los perros y los gatos como no podemos salir a trabajar nuestras mascotas también están pasando hambre entonces animalistas que amen a los animalitos pueden venir a traer la donación que aquí se les entrega a los perritos de aquí del asentamiento a los gaticos para que ellos puedan comer algo porque al concejal juana maya porque él es animalista y él está el ama los animales y él se comprometió con la comunidad animalista de neiva a procurar protegerlos y brindarles estos medidas especiales para que ellos no sean maltratados ni se han abandonado cuántos perros cuántos gatos hay aquí que necesiten alimento en mi casa tengo lugar de paso tengo cuatro perros y siete gatos hagan cuenta por allá también la vecina tiene gatos aquí la vecina tiene cuánto tiene tres perros aquí los gatos ocho perros allá por allá entonces hay bastantes perritos y si la alcaldía de neiva nos escucha y nos quiere venir a traer una donación por favor de que sea de alimentos que venga casa por casa golpeando las puertas casa por casa entregándole a la familia por favor porque así es más equitativo así es más equitativo y cada familia recibe su ayuda y no hay ningún inconveniente cada familia recibe su ayuda que iba a decir usted buenas tardes mi nombre es jorge alieza hay un pequeño inconveniente aquí yo estoy recién llegado a este asentamiento y por lo que yo he visto muchas veces hay personas que han recibido donaciones y no son muchas tampoco pero hay muchas personas que siempre con sí han dado su ayuda y por decir de entrar hoy y pasado mañana vuelve y entra y como los primeros están allá entonces vuelve a caparán como le lo que usted dice es que al comienzo el asentamiento llegan ayudas y se quedan allá no llegan aquí hasta el fondo del asentamiento donde estamos haciendo esta transmisión correctamente porque la gente ve este pasillo y no sé qué le dirán o qué pensarán las personas yo de antemano le digo bienvenido a este asentamiento aquí no hay delincuencia como pueden haber en otras partes y si la hay pues en este momento se respeta toda ayuda a toda persona que quiera venir aquí la comunidad estamos en unión de todos nosotros para el bienestar de todos nosotros como dice la señora aquí representante de nosotros hay animalitos que están los animales están aguantando hambre hay niños que necesitan de pañales de leche y muchas veces acaparan todo arriba y llegan hasta cierto punto y hasta ahí se están que los de arriba como quien dice vulgarmente que se aguanten entonces yo les propongo como acaba de hablar nuestra líder que si sería muy bueno que la persona que viniera a las donaciones llegar a puerta a puerta y a cada uno le diera lo de uno en lo personal mío lo personal yo vuelvo y repito estoy recién llegado a este asentamiento mi señora tiene su familia aquí sus dos hijos ella es mi compañera más ellos no son mis hijos son mis hijastros yo tengo mi casa en la parte de atrás abajo resulta que a mí no me apuntaron que porque yo vivo con ella entonces ya en dos mercados yo en estos momentos lo puedo invitar a mi casa y se da cuenta que tengo la estufa para mi alimentación hoy yo lo puedo invitar y abrirle mi nevera y se dan cuenta que tanto tengo entonces no justo que porque ella tiene una casa tiene su familia aparte también me van a discriminar cuando el gobierno está mandando ayudas actualmente para todo el mundo y es increíble que alguien me discrimine yo estaba trabajando bien estaba trabajando en la oiga esto industrial esto para real esto él era esto forma de cotero el descargado y cargada mulas entonces pues día a día bien permítame es el asentamiento andecitos repetimos la ubicación del asentamiento andecitos cerca el barrio gualanday aquí en el oriente de neiva porque esto ya es una oriental las ayudas que llegan aquí dicen ellos que por lo general algunas ayudas que llegan se quedan en las primeras casas en las viviendas que están a la entrada que están al comienzo el propósito es que estas ayudas ingresen hasta el final hasta la parte donde están las últimas viviendas de este barrio este sector donde hay familias con niños con adultos personas que trabajaban del diario que vivían del diario que hacían oficios donde les pagaban diariamente y que hoy están pidiendo ayuda humanitario están pidiendo alimentos